Muchos como japoneses, ven en el TV3 con el audio de los televisión. Porque en los japoneses, no son láminas, están desde el original. ¿El TV3 de originales a 20? El TV3 no era original. Está por allá. Relativamente caro. El TV3 de originales a 20. Sí, 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 sí. O láminas numeradas. Yo prefiero que por lo que me ocupaba aquí, que en el original. Como aquí, la gente todavía no se entera y tal. Pues tiene que poner las cosas normalmente. Palabra, que normalmente moran. Como acá, 90, 60, 40. Tiene habitación de 20. No, creo que 20, pero con tu revista. Todo lo que está pasando. Está pasando más. El TV3 y tal, tiene unas cuantas páginas a 25. está pasando más. Si no tę a 19. ¡Nos vemos!